Tractor, marca Hyundai, modelo 6900, 130 caballos, 6 cilindros, turbo, tiene 12.030 horas Una RACU impecable Tiene caja Power Quad, tiene el motor hecho nuevo, no hace muy poquitas horas porque reventaron una manguera de agua Después Work Quad, hasta la E son 20 cambios Tiene las 3 tomas fuerzas, las 1000, las 540 y las 540 económicas Está con aire, la cabina está sana, se ve sana El cantor está sano, le falta acá, simplemente este detalle del tapizado Que no tiene el mismo que el de techo, vamos a ir La Hacienda está sanito, el techo está sano Valiendo de pinta el tractor Se siente marchar bien Hay una cubierta nueva La cubierta de atrás Son radiales, igual que la de adelante La medida 520, 70, 38 Está con 3 puntos delanteros Está con doble salida control de moto Vibre La otra doble la usa para el transporte delantero Acá está con tiro hidráulico, que está con una barra sencilla de tiro Adelante la cubierta, está igual, es de nuevo Son 28 Radiales 420, 70, R28 Ahí se puede ver Está lindo, está muy lindo Contra el punto, adelante Funciona muy bien La luz también está sana El techo también El escape se ve muy bueno La luz también está El motor Muy enorme se ve Un sano molito Muy enorme se ve Un sano molito Un sano molito Muy enorme se ve Muy enorme se ve Muy enorme se ve